ese cuerpo salga ahora libera libera liberación libera señor jesús aleluya aleluya no ya hoy demonios al ese cuerpo de marga gloria a dios gloria a dios aleluya 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 hoy satanás salga oyente la radio estamos aquí en la iglesia pentecostal cosecha hoy día lunes 21 de agosto de 2023 escucha oyente el diablo como se ha manifestado acá yo le he hecho brujería espíritu maligno salga al demonio gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya demonio tú estás derrotado qué malo señor jesús que mal hora que mal hora sal demonio sal demonio sal demonio sal demonio no me quieren eso no me quieren eso demonio con ayuno y oraciones tú tienes que salir con ayuno y oraciones está derrotado qué malo al diablo señor jesús sal demonio gloria a dios 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 oyente el diablo está caerí gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios 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 salga en cáncer, salga cae por tierra grita más, grita más gloria a Dios, gloria a Dios oyente de la radio de la iglesia estamos en un momento de liberaciones, orando por liberaciones, Cristo dice en mi nombre echarán fuera demonios San Marcos capítulo 16 versículo 17 pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios 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 aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, 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 gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios cae por tierra demonios, sal demonios Sal, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, 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 Señor, libera, Señor Sal, Espíritu Santo, salga En el nombre de Señor Jesús, amén Y amén, todo el día en amén, Señor Jesús Gloria a Dios En mi nombre echarán fuera el demonio, dice el Señor Jesús, amén Me han caído por tierra algunas personas, vamos ahora para que se levanten Levanten tu mano, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, gracias te damos, Señor Bendice, bendice, santifique esta reunión, Señor San los enfermos, Señor, envía sanidad, envía medicina de lo alto, mi Dios En el nombre de Jesús, sal, sal, sal En el nombre de Jesús, amén Todo el día en amén, Señor Jesús Aran sus ojos y levanten, se levantan, gloria a Dios, gloria a Dios